Esta divina cachorra, me la dejaron abandonada ayer, atrada al poste, una camioneta cerrada azul, miren lo que es, es lo más mimosa que hay, es divina, está en Animal Health Uruguay, el celular 094-676-181, tendrá aproximadamente unos tres meses, por ahí, va a ser enorme, es divina, miren qué cosa más bonita, a ver nena, a ver, vamos a ver esa carita, esa carita, más linda, miren lo que es, es una belleza, portate bien, muy bien, muy bien, el celular de Animal Health, 094-676-181, y ahora se petan, hoy 6 de junio, a las 9 y media de la mañana, una camioneta cerrada, nos abandonó a esta cachorra, se ve que la ató, tocó el timbre, y se dio a la fuga, está en Animal Health Uruguay, va a ser enorme, con el nombre le vamos a poner osita, muy simpática, muy linda, es preciosa, miren el tamaño que tiene, muy adivina, muy simpática, va a ser enorme, está en Animal Health, es una hembrita, le pusimos como nombre osita, osita, porque es un osito, es un osito, es un osito, miren lo que es esto, recién me conozco, está, muy bien, un osito, un osito,